En esta semana el Club Atlético Boca Juniors buscó nuevos talentos en la provincia de Tucumán y estuvo a cargo de la coordinación Sebastián García, que es director técnico de la Asteña y estuvo trabajando con la gente de Boca que llegó justamente para ver a los chicos. Seba, el agradecimiento por llegarte a los estudios de América Tucumán. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por recibirme. Bueno, trajimos a Boca Juniors, a los coordinadores, a que vean chicos y talentos acá en todo Tucumán y la verdad que tuvimos una semana compleja y difícil. Te veo bien cansado porque me decías que trabajaron prácticamente todos los días de la semana y con muchos chicos. Sí, sí, aparte venimos organizando esto hace tres meses para que salga muy bien porque la parte de captación, de prueba de niños, tenés que hacer en tres días 300 chicos para que lo vean 30, 40 minutos a cada uno. Porque si vos llevas de repente mil chicos, lo ven 5 minutos, 10 minutos y en ese tiempo no se puede demostrar nada. Y bueno, así me pasó con mi sobrino, Florian Monzón, cuando yo lo hice lo mismo, lo traje al coordinador de Vélez Árfil acá a Tucumán y cuando lo fuimos a ver en un partido jugó 70 minutos. 60 minutos jugó de manera aceptable, pero faltando 10 minutos metió dos goles que lo catapultaron directamente a Vélez Árfil y hoy está jugando en primera. Metió un gol el otro día, ¿no? Metió un gol. ¿Metió un gol? De poder llegar, de estar en un club importante, en un club de primera división. Y por ahí cuando se abren las pruebas, por ahí no tienen el tiempo adecuado para demostrar muchas veces. Sí, menos un niño que se pone muy nervioso. Claro. Y están, algunos ni duermen en la noche anterior para poder jugar el partido. Entonces no pueden demostrar ahí, si a un jugador de primera, vos le preguntabas cuánto jugaste. No, me pusieron faltando 15 minutos y no. Capaz que ni tocá la pelota. Ni tocá, tocá una bebé la pelota y no puede demostrar nada. ¿Y cómo se trabaja esto? Porque vos tenés escuelitas de fútbol. Y me imagino que el trabajo por ahí es más importante lo que se puede desarrollar en el día a día para llegar a este tipo de momentos, ¿no? A una prueba, por ejemplo. Claro, claro. En eso estamos trabajando en un proyecto deportivo y hacerle un seguimiento a todos los chicos que fueron a probarse. Y bueno, yo tengo escuela de fútbol en Loma de Tafí. Acá en el centro, en Santiago 871, en la Iglesia del Corazón de María. Sí. Y también tengo en Las Teñas. Estamos trabajando con muchos chicos, entrenando a muchos chicos para tratar de darle la oportunidad a la mayor cantidad posible, ¿entendés? Claro, y que puedan llegar a tener esas posibilidades. Claro, y que tengan la igualdad de oportunidades, ¿entendés? Porque por ahí se viene y se destaca uno, pero si vos lo entrenás y lo ves un poquito más hasta que se adapte un mes, ese chico capaz que termine siendo mejor que el que... Totalmente. Ahora, ¿cuántos chicos en el transcurso de estos días, que estamos compartiendo allí algunas imágenes, ¿cuántos chicos más o menos tucumanos se probaron para estas pruebas de boca? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, por ahí, ¿cuántos quedan fichados para seguir, para hacerles ese seguimiento? Bueno, 300 chicos probamos en tres días. En tres días, 300 chicos. Claro, porque esa era nuestro... ¿Qué categorías? Categorías 2006 a 2012. 2006 a 2012, bien. Y bueno, cada uno jugó de 35 a 40 minutos y por eso, gracias a Dios, el primer día que ficharon cinco, el segundo día cinco o seis y el último día que fueron los más chiquitos, fueron como diez chicos. ¿Y hay algo cercano? ¿Hay otras posibilidades? Porque imagino muchos de los papás viendo el programa se empiezan a interesar. Bueno, ¿hay posibilidades de que a futuro haya otra prueba u otro club que pueda llegar también a trabajar en la provincia? Sí, sí, tengo mucha llegada y una amistad muy grande con la gente de Vélez. Vélez. Con Pedro Larraqui especialmente, que es una gloria de Vélez Arfil, una excelente persona. Jugó de cinco y metió 85 goles más o menos. O sea, que Vélez puede ser también a futuro una posibilidad de poder abrir pruebas. No, ya trabajamos con Vélez. O sea, que Vélez yo voy y tengo las puertas abiertas. Y también Independiente porque Independiente está mi cuñado, Pedro Monzón, que es el papá de Florian que yo llevé a Vélez. Exactamente, Moncho. Está también ahí en Independiente. Y en River también tengo un exjugador que cuando yo quiero voy y le llevo jugadores. Pero yo creo en la lealtad. Entonces, si ahora Boca me está dando esta oportunidad... Total, hay que ir por ese camino. Me voy a enfocar y me voy a trabajar con ellos y tratar de darles la oportunidad, como dije, no para mí, sino para los chicos. Bueno, si te quieren encontrar, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Alguna red social o directamente dónde están las escuelitas de fútbol donde trabajás? Por ahí los que están viendo también esta entrevista quieren sumar a sus chicos a que empiecen a practicar el deporte, a sumarse, como estamos viendo allí en las imágenes. ¿Cómo pueden llegar? ¿Cuáles son las direcciones? En Instagram, Seba García 40 y Edmo Fút Deportivo. Y en Facebook, también Sebastián García y Edmo Fút Deportivo. Y después también las direcciones, como les dije, en Loma de Tafí, Avenida de Jaldo, el 800. Bien. Después acá en el centro, en Santiago 871. Estamos a partir de las 18 horas. Te voy a preguntar, ¿desde las 6 de la tarde? Sí. ¿Todos los días o algunos días? Prácticamente todos los días, martes a viernes. Martes a viernes. Y los sábados partidos jugamos. Bien. Y después estamos con el proyecto de La Esteña. Sí. Que con primera división y, ¿cómo se llama? Y también reserva, pero tratar de jugar todo con chicos jóvenes. No buscamos salir campeones, sino lo que buscamos es que se formen y los chicos de 17, 18 años ya estén preparados para jugar en el alto rendimiento. Sí, señor. Sebas, gracias por esta visita. No, gracias. Gracias a vos, Augusto.